Ese código se puede mandar preguntas, se puede contestar, para que cuando estemos hablando Y si no os podéis meter, ese código corre el único que haces con el testido junto, o sea que no es mucho más Puedes meterlo manualmente, puedes meterlo manualmente y entras Puedes meterlo manualmente, puedes meterlo manualmente y entrasar, para que cuando estemos Puedes meterlo manualmente, puedes meterlo manualmente y entrasar, para que cuando estemos Puedes meterlo manualmente y entrasar. Puedes meterlo manualmente y entrasar. Puedes meterlo manualmente y entrasar, para que cuando estemosomnia lingüística Puedes meterlo manualmente y entrasar. Puedes meterlo ganando y entrasar, para que cuando estemos de 태fasis. Puedes meterlo manualmente y entrasar. Gracias. 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 Bueno, pues yo creo que somos los que estamos, estamos los que somos. Para ver este aconse, que para aquellos que no conozcan un poquito más que mesa de odontra que hemos estado hablando con la gente del COVID, es más bien un debate con la gente de aquí, ciertas cuestiones, hay cuestiones que se preocupa. Sobre tecnologías, ¿cuándo, sobre tecnología, qué tecnología y en qué tipo de situaciones? Y viendo a veces, viendo a la gente y casos reales que hayáis topado. Entonces, he aplicado la aplicación que se nos ha pasado. Si queréis mandar alguna pregunta al mismo, aquí básicamente he puesto 4 o 5 preguntas, pero realmente solo son un poco de guía. Realmente, la gente que viene a Números es las personas que van a dirigir un poquito hacia dónde vamos a ir y qué conclusiones vamos a querer sacar. Lo primero, y es una de las dudas que me gustaría saber es yo actualmente trabajo, he trabajado mucho en consultoras y uno de los problemas que solemos saber es que es movilidad. Son las aplicaciones móviles, es Internet of Things, es los televisores. En vuestro caso, ¿qué pensáis? Cuando hablamos la gente de movilidad, o es un desarrollo móvil o algo de movilidad, ¿qué es lo que pensáis? ¿En qué lugar va a caer? Esa parte. Y bueno, me llamo Jesús de su puesto, para la duda. Es general, es más o menos, es más o menos, es más o menos. Es más o menos, no. ¿Dispositivos no fijos? No, dispositivos no fijos. ¿Dispositivos no fijos, como Walls? Los ordenadores estos, por ejemplo, el ordenador que tenemos es un ordenador que se conviene inventar. ¿Eso sería un dispositivo móvil o no? Que tiene la aplicación de Windows, este tipo de cosas. ¿Lo variamos ahí, este tipo de aplicaciones? Pues si, pues tal vez pesa poco. Pero pesa poco. La línea. No sé, pero los smartwatches también pueden ser movilidades, para ver si estás conectado, si estás conectado. Y muchos, con ciertas tecnologías JavaScript, también puedes crear la misma aplicación y puedes desplegarlo también, como para el smartwatch. ¿Pero caería también dentro de movilidad, como nos planteamos? ¿Pero caería también dentro de la aplicación? ¿A veros también dentro de un concepto de aplicación? ¿Pero caería más completa? Sí. ¿Más a lo mejor pensamos en un AFK o en un MUNETA? ¿Para desplegarlo? ¿No lo aplicas el móvil? ¿También depende del uso que se le vaya a la aplicación? ¿Por qué es un poco más movilidad que tienes para que te vaya a contar o GPS, para contar tus pasos, tus empresas? Entonces, ¿un asistente virtual lo consideras? Porque están dentro de otro colectivo de aplicaciones, o el asistente virtual, por ejemplo, es un skill que publicamos en el móvil, que es como una sub-APK. ¿Eso lo consideramos una aplicación móvil o no? O, además de que no diga que hay un asistente virtual, pero que no es el altador, sino que realmente lo publicas y lo estás usando desde el móvil. Cuando estás conduciendo, dices, ok, bueno, quiero ir a tal sitio, o llama a tal persona. Y automáticamente, ¿esas asistentes virtuales lo englobaríamos dentro del departamento de movilidad o una aplicación móvil? ¿O lo llevaríamos más a inteligencia artificial, charlos, o otro departamento de movilidad? ¿O lo llevaríamos más a inteligencia artificial en medios móviles? Pero sí, sería movilidad si lo haces desde... Claro, yo es la pregunta, en el sentido de que a lo mejor estás con tu asistente virtual, no sé si se podrá acceder, pero puedes acceder a geoposicionamiento, puedes acceder a ciertos datos que te das con una aplicación, o todo lo que te ofrece una aplicación activa. Quizás desde lo que hacías antes, con el ordenador tradicional, que tenías que hacerlo en casa, el trámite, y ahora lo puedes hacer, comprar una entrada, o lo que sea, desde el móvil o desde el que quieras. Pero movilidad, para mí es eso. Hacerlo en cualquier sitio. Vale, entonces tendríamos, si ponemos aquí... ¿De qué avanza? Estaríamos hablando desde los móviles, smartwatch, al final, ¿creéis que también estaría dentro porque es movilidad? Sí, al final, sin aplicación, adienes a otros dispositivos que tienen dentro, a lo mejor, bueno, pues si no miento, pues adienes alguna cosa más, pero que es muy muy parecido. Así es. Así es. De virtual. Lo que... los Internet of Things, los VR, e-commerce y esas cosas, también incluiríamos dentro de... la gente que programa una aplicación móvil, o smartwatch, también caería dentro de movilidad. Sí, porque después harán aplicaciones, por eso, un Facebook o lo que sea, por aquí pasar por una tienda, y quieren que Google te llegue una aplicación móvil. Sí. ¿Alguna cosa más que os ocurra que podríamos incluir antes de conllevaría? Aplicar, por ejemplo. ¿El cual? Poder aplicar en los coches, así si poder... Ah, mira, mira, que ha caído... ¿Qué piensas? Las aplicaciones que se desarrollan... Es que no he conocido a nadie nunca que desarrolle para los vivas. No sé ni cómo se abre ni cómo conlleva. ¿Queréis que las aplicaciones que están incluyendo todos los coches dentro se incluirían en una aplicación móvil? No sé. Y aquí vamos a ver el incidente que, pues a ver, hay que comprar en el tiempo orientado a la movilidad, ¿no? La movilidad, ¿no? Un coche siempre viene. La movilidad. sobre todo también por el tema de omnicanalidad, que se vende mucho, es decir, quiero hacer un desarrollo y que sea posible con reconciliación que vaya abarcando todo, que no sé hasta qué punto será efectivo. Claro, en general son interfaces también, la posibilidad de negocio puede ser general. Sí, realmente lavar de ciertas cosas y luego consumirlo de otro modo. Los aditentes, por ejemplo, casi siempre pierden el punto de entretenimiento, o sea, de momento aditente es más un servicio que la parte de entretenimiento de aplicaciones, yo creo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Aditente, por lo general, siempre es muy precisión, es como un monjador. Sí, en gran parte para buscar. Hay un juego en Estados Unidos muy famoso que se llama el Porta en Porta en la Junta, que es, han pagado protagonistas, productores y gente para contarlo, pero sí que es cierto que la mayor parte de música son para escuchar música y para hacer preguntas. Es como si te metieses en el Yahoo en la impuesta, no sé si alguna vez vas a buscar. ¿Quién le haces? Y de domótica. ¿De domótica? Sí. Yo creo que a lo mejor es la parte de las lavadoras, todo, todo lo que conllevaría. Toda la cachaca. Sí. No sé a qué. Es bastante importante. Es hackear todo el sistema y es porque entrar a través de las lavadoras. Por gole, pusieron estas que no ventas por ruiz, muy inteligentes, pero claro, no tienes protegido ese sistema, mientras una vez dentro de ahí podías entrar en el resto. Que a menudo también es, no somos conscientes de que una aplicación de coche también puede sufrir los ataques con una aplicación de móvil. Con todo ese mismo tiempo. No hay. No hay. No hay. Internet de acaso. Internet de acaso es. Internet de acaso es. Internet de acaso es. IoT, IoT está. Que es el primero. Llevan los aparatitos, bombillas, todos los aparatos que estamos metiendo dentro de casa. Que es como a veces, como si dejásemos la ventana abierta sin barrote. Para que en casa. Bueno, pues cuando montamos, porque también iniciamos la ventana abierta sin barrote. Realmente, realmente la que está montada por todo este tema de flutter, híbrido, nativos. Esa parte que me está preguntando. Estoy haciendo pruebas de contigo. Lo pregunta todo bien. Y yo estoy viendo bastante eso así. Sobre todo porque por ahí en Internet, en Estados Unidos, dicen que Apple va a intentar hacer su flutter, pero que es como un rumor. Y a menudo es, vale, flutter que te ofrece web, aplicación móvil, otro, pero a mí las estructuras de mí dicen, no, pero no podrías montar también tu smartwatch con tu desarrollo de la duplicación nativa o índida. Entonces un poquito ver qué es lo que queremos innovar y de estas partes dónde querríamos centrarnos. ¿Queréis que creamos esta parte o queréis centrar solamente la parte de móvil, de flutter y toda esta parte para el vídeo? Yo estaría muy adquirido y fue muy bueno. Bueno, pues si cogemos, no sé si hay un borrador. Bueno, pues cuando desarrollamos paramóviles, que es la pregunta, a mí la pregunta estrella es, ¿con qué tecnología? La pregunta que me hago últimamente es, ¿qué va a valorar el cliente? ¿O qué voy a valorar yo para, si me meto en una aplicación arriba con SWIFT? ¿O GOLDING? ¿O lo que sea? ¿O me meto en una índida? ¿O me meto en una...? El cliente estigado. Si vais destinado a altos cargos, a lo mejor tienen móviles más caros. Si se van a... A quienes lo tienen que enseñar, la primera vez va a ser el de ellos. Entonces, lo que habría que tener en cuenta es el tipo de móvil. ¿Cuál tipo de móvil? El cliente estigado. ¿El cliente o el mejor? ¿Es que creo que es una mezcla entrega? Sí, por lo mejor el cliente lo mínimo cuando siempre he visitado. Ojalá un cliente, que a lo mejor es un cliente que... ¿El usuario final? ¿El usuario final? ¿El usuario final? Sí, sí. ¿El usuario final? ¿El usuario final? Eso sí. Eso también el presupuesto siempre que haya. También si va a ser orientado, si va a ser de pago o no, porque a lo mejor ciertos mercados van más orientados a lo gratuito y otros están mal acostumbrados a pagar. Pero si tenemos que pagar, eso nos deriva a que no podamos usar híbridas o un webview o cualquier cosa, como también podemos montarlo. No sé si realmente marca la decisión para que hay unos parámetros. Sí que la marca en cuanto a la erección de la tecnología que vayas a utilizar o a lo mejor quieres, si vas a orientarte al pago, a lo mejor te orientas más a... A pedir y luego... Porque sabes que lo van a comprar esos usuarios, como el TomTom, tú cuando lo compras en el market lo compras y lo pagas en el de Apple ni lo tienes de tu vida. Sabes que ellos lo han hecho a postcard para ese mercado, no se les ha ocurrido hacerlo en híbrido. ¿Por qué? Porque a lo mejor paran otro después con el de Google, de pago, que no sé. No lo sé, es la pregunta. Realmente cuando metemos un sistema de pago, ¿es más complicado o es peor hacerlo en híbrido? Normalmente lo que se suele vender a la gente es que híbrido es peor. Es como lo que tienes menos calidad, pero realmente nos perjudicaría hacerlo en híbrido o en frisk, mobile o como lo queramos llamar el montable en diferencia de compatibilidad. No lo digo, pero no lo digo. Del presupuesto. Yo creo que depende también de los requisitos. Nosotros recuerdo que habíamos estado hablando de Plutters y nos decían, ¿Vuestra aplicación tiene mapas? Sí, la implementación de mapas es tan mejor. ¿Necesitáis acceder a los sensores? Sí, al Wi-Fi y al YouTube. Pues nada, te tenías tiranativo, pues... Entonces, vemos ya no solamente el sistema de pago, sino que estáis hablando de características especiales que pueda tener que necesitamos nativo. Claro, comprendiendo la aplicación. Claro, porque con los plugins que te aparecen con crear nativo, o plugins de Ioni, cosa marín, ¿no podríamos solventar? O en algunos casos... Siempre vas un poquito por detrás del tiempo. A lo mejor un tiempo... No sé, si sale algo nuevo en nativo siempre va a estar por detrás del libro, un par de semanas, un mes, o no sé. Y el tiempo a mercado, creo que sí, que estáis en tu marca. ¿Varías y algunas veces en nativo? Sí, claro, porque si tú quieres llegar pronto al mercado y quieres llegar a las dos plataformas a menos tiempo, pues lo harás en vivo. Pero si te da igual el... Entonces, si tenemos que desarrollar para varias plataformas, eso también se tiene en cuenta. A lo mejor simplemente dicen, mira, tengo mi aplicación solo para iPad, porque mis clientes solo usan iPhone y iPad, porque es un sector específico. O mira, no, yo quiero Android y iOS. Dependería también si nos piden más sistemas operativos para elegir nativo híbrido, o no tienen nada que ver. Sí, claro. ¿A qué sistema operativo quieres llegar? No lo ha definido, claro. Yo creo que depende más del equipo, porque si tú tienes un equipo de 100 personas y tienes 50 trabajos en un ámbito y te montaninos, vas a ir a la vez a poner la producción. Pero es más caro. No, por supuesto. ¿Es la primera? Sí. La buena parte es cosa. Yo eso nunca he visto. Bueno, a lo mejor ponen uno y uno. Claro, claro. Hay una persona que hay que sacar. Más cariño. Que si llegas con el rollo a hacer, pasar a la producción apenas está fácil. ese miedo a la gente decidir vale y esto lo van a ampliar también a otros híbridos yo creo que con el resto si rompe un poquito lo que esperan hacer de la empresa al usuario y todo eso en la frecuencia de usuario te la va a tirar su mente detrás si pones ahí una aplicación híbrida con un botoncito muy guay pero no es el motor que hace es una parte podría ser que si nos piden que lo hagamos en hijos nos pese mucho más puede ser con flutter que en este caso que sea para ellos pero es más sencillo o sigue siendo igual de complicado que con otras tecnologías bueno que es un placer de la que usted está para ellos si cambian cosas en la interfaz Google va a tardar en adaptar y demás y no sé si justo necesitas hacer una actualización en ese periodo porque todavía no lo tienes no sé qué pasa pero sí que sé que Google te ha dicho que evidentemente material design lo llevan por delante y si porque aprende a los agregores no sé que lo llevan por el tema pero ocurre lo mismo que con el summary que más o menos va un poquito ahí con más de atención por detrás pero bueno como vale la mano fruta de Google te aseguras que el 85% de todo el mercado el código abierto puedes cambiar el segundo si no te ha llegado también se utiliza había faltado un tema que es emitir peizones es lo más importante porque y la vida útil que vaya a tener en la aplicación si hay una habitación que tenga un recorrido entonces que pasaría que con la tipo el recorrido es más largo o más corto o con el libro la uso dos veces y que la destruya la frecuencia de cambios en aplicación también hace frecuencia de cambios y tiene dificultades de activas y un libro más allá de la práctica va a traer siempre por detrás lo que están diciendo los pacientes que se han regalado para ello o sea que ha quedado quiz o sea que ha quedado quiz ¿sabes que sale el punto ideal de la práctica de cambios? vale pues de hecho estás hablando de la frecuencia de cambios de innovaciones dentro de los dispositivos móviles los clientes lo ven y lo quieren que te harían a cabo esto la tecnología bueno entonces sería más innovación con innovación evolución con deposititus y quizá la transacción de creencias es menos agresiva un entorno objetivo no se si tenéis alguna más que os tenga en cuenta ahora cuando vais a diseñar la aplicación o vais a decir la tecnología ¿y tú? ¿y tú? ¿alguna más que os va a hacer? yo sobre todo lo que suelo mirar es para cuántos dispositivos va a ser y lo complicado que va a ser la aplicación si me van a pedir mucho aprendimiento, mucha estabilización y el número de usuarios y la complejidad tiene que hacer porque un nativo me da mucho más pero si que es cierto que por ejemplo Mediaset y otros clientes importantes están tirando mucho para real nativo sobre todo porque tienen el resto de aplicaciones web las tienen con una tecnología y lo que quiere es que su equipo pueda mantener fácilmente fácilmente eso con menos personas el equipo el equipo, bueno el equipo, si las personas que tengas es decir digamos estas 5 personas me pueden mantener las webs me pueden mantener las aplicaciones me pueden mantener la reproducción de mi pero muchas veces los componentes que usa el nativo como por ejemplo ya está implementado el comportamiento está todo implementado y en el libredo tiene con desarrollar la parte y a ver que este todo el mantenimiento es una reposición importante si te vas a hacer la misma y al final o si vienes una consultora o si vienes una consultora o si vienes una consultora yo creo que otra cosa más importante es la técnica que vaya a tener la aplicación en el sentido de que si te vienes una interfaz muy específica que no siga las gallinas creativas y tengas que hacer un desarrollo muy grande tecnativo para adaptar esos componentes si lo haces en híbrido pues al final diseñas una vez o sea, programas una vez algo tan específico y te sirve para la absoluta razón ¿Qué pensáis que dais para esa parte de comunicación? es un problema de contra yo creo también es un problema de contra tú debes hacer para hacer el dispositivo también si necesitas para Android y si necesitas para ello normalmente es un tipo compartable exportable sobre todo la accesibilidad con accesibilidad para el nativo ¿con accesibilidad es más fácil o más complicado? es más fácil es más fácil tienes integrado para todas las opciones los textos porque la duda que tengo es si eso es cierto la duda que tengo es por ejemplo en VVA sus aplicaciones son en IBRAS en el Santander la mayor parte IBRAS en Mediaset no, pero el objetivo es pasar en IBRAS las STAMPAC suelen tirar más para NACIÓN pero ¿por qué? acaban derivando siempre a híbrido o nativo híbrido lo queramos llamar que luego veremos ese el coste 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 la aplicación famosa que tiene está hecha en Ember en Ember en Ember no sé si ha conocido un dibujo de Hamster o sea que no llega ni siquiera a ello que es Ember con un Córdoba debajo y me refiero que es no digo que es otra formación y han ganado premios y enhorabuena que fantástica es la aplicación pero vamos cuando te metes y dices Soprase Soprase y qué pregunta hay más yo decía que tenía un equipo quizás tenía un equipo javascript de la web y le era más fácil llegar a la aplicación como un equipo utilizando una tecnología híbrida que contratar un equipo nuevo del antiguo o migrar a su equipo como un equipo el equipo nativo se esté exclusivamente haciendo lo mismo nativo al modo al final todas las híbridas necesitan algún componente o algún que es base nativo y eso es lo que se centra al equipo nativo y están reaprovechando personal del equipo para hacer parte de la aplicación cuando estamos hablando de híbrido y de nativo hay otra parte que es bueno teníamos Ioni que era lo que conocemos el típico híbrido pero salvió en Real Nati San Marín que realmente me compuyan como si fuese un nativo híbrido realmente dentro y yo cuesta plate qué categorías tendríamos dentro de ese híbrido porque tenemos las de nativo de toda la vida las híbrido y el resto realmente son nativo híbridos o serían también híbridas en qué categoría las meteríamos de diferentes y nos preguntan mira por qué porque estás tirando más por San Marín que muchos clientes que trabajan con .NET y no estás haciéndolo con Ion o Real Nati que realmente te aporta ese tipo de compilación que te dicen que es de aquí en San Marín si que te traduce o sea tú lo haces en un único lenguaje pero si te lo traduce a los componentes propios de cada plataforma y además tienen eso con lo de Ioni Ioni que es que no utilizan los propios componentes de la plataforma móvil creo que eran dos es un buen vídeo y ya está 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 con una capa y se parió entonces tendríamos la opción de nativo la opción de Ioni híbrido y sería otra opción que serían así y no creamos crossplat no crossplat ¿le llaman crossplat? no lo he escuchado lo que hacen es recompilar lo que hacen es recompilar lo de CSA lo del lenguaje a componentes nativos que simulan la aplicación hay mucha diferencia entre un tipo un crossplatform con una promoción directamente de aquí a nivel de calidad de lo que hace la sentimiento yo creo que son los mismos componentes son los mismos componentes el tema es que necesita esa transformación necesita hacerla entonces si es un componente básico conlleva poco tiempo pero si a lo mejor tiene mucha animación o mucha de esas tiene que hacer esa transformación para cada un nuevo repintado entonces al final tiene unos puentes que son los que se lleva un tiempo pero depende de lo que haga depende de lo que haga la ponencia la ponencia que va la ponencia que no se va a dar si no se va a dar de los requisitos en este caso entonces ahí dependría la funcionalidad de la aplicación para... claro, no tienes el otro completo cuando... claro, pero lo mismo tú en vivo tienes otro método muchísimo más eficiente claro ¿y todos los métodos estos sobre todo en la producción de dispositivos en el cross platform los tenemos automáticamente? ¿o tenemos que esperar la diferencia de un acuerdo el push notification con que no solo textos de imagen que trabajan los desarrollos para que no se ve lo que se como que un poquito más concretar en este caso llega a la vez o llega un poquito más tarde? no mucho más no mucho más claro no dependiendo de la comunidad dependiendo de la comunidad dependiendo de la comunidad no y al cliente o a la persona aquí le estamos hablando de la aplicación le suele importar esperar esos meses o te dicen mira, que me interesa prefiero pagar más y... si te paga más bueno, 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 si te paga más bueno a los de... si necesitaba NFC bueno, una cosa de esta le paga el tono hasta que no me lo saquen en el dinero mi sistema es de pago con NFC igual tiene que haber metido con aquí según también la característica que quiera hacer por eso aprovecharme de hablar por el teléfono o no otra cosa es voy a hacer una foto para luego para luego publicarlo y publicarlo es... para donde cuando las aplicaciones móviles que hemos visto anteriormente de todas de todas estas cuáles queréis espero un momento que las... que las busquen de todas las que hemos indicado cuál queréis que sería la más importante si tuviese lo que era el usuario final el presupuesto el presupuesto los requisitos cuando os llegue algún cliente que se han presentado los requisitos que se han presentado los requisitos que se han presentado el sistema operativo el equipo el equipo el equipo evolución de dispositivos y lo último la estética requisitos requisitos de... requisitos de... sí requisitos tendrán sí de todos estos si tuviésemos que ponerles uno de... del uno al día cuál queréis que sería el primero el primero que sería el más importante vale voy a mirar déjame te voy a preguntar esto a ver si... qué parte es la que marcaría más la diferencia y el acceso a los... a los... a los sensores o lo que tenga el teléfono porque si no requieres eso es algo que quieres ayudar a los requisitos pero lo que no es el siguiente es que... los requisitos ah yo creo que es punto de verdad que son requisitos yo creo que me... es punto de todo requisitos en general no, 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 no no, no no, no no, no no, no no es que depende de lo que quiera el cliente te vas a enfocar siempre quiera el uso de boya del estado siempre quiera el... de todo eso es algo el que sea claro si te dice que, ya, quiero el café quiero esto o quiero el otro pero tengo 10.000 euros para, para el desarrollo pues busca el único jaja confiamos en mi guan talking se busca en el complejero jaja se busca en el complejero jaja jajaja es decir que el equipo es muy importante de esto Si alguien es muy bueno en Android o en iOS, alguien es muy bueno en la tibu, lo puede hacer casi igual de rápido que una persona que tenga dependencia y de por ejemplo. Más que el usuario final, marcaría más que tener un equipo bueno que el usuario final que tenemos que presentar luego el presupuesto. En el sentido de que marca más la decisión que vas a tomar si es para la tibu y todo el rato. Si tienes un presupuesto, en fin, esto es un equipazo. ¿Cómo se trata? ¿Cuándo hay quedo? ¿Cuándo hay quedo? Sí, pero no tengo el equipo. Yo, por lo tanto, lo que mide por donde llegas a la empresa es tenemos esta gente, tenemos este dinero y entonces el jefazo de todo dice, pues, tiene que tomar una decisión. Si no tengo el equipo, ¿me va a costar más o menos? O si ya tengo el equipo, ¿me va a costar más o menos? ¿Qué es lo que mirarías a la hora de tomar? O si tuvieses tu pequeña startup. Es decir, vale, vaya con una inversión de 50.000 euros, y tengo pues a mi colera de siempre que es nativo Android, a otro de nativo e-book, y tengo uno que me programa hoy. Tengo esos tres. ¿Qué hace? ¿Invierto ahí otro o qué? Porque miradlos a ustedes, y al final el trabajo, y ellos han pensado, ¿Qué me va a costar más desarrollar? ¿Qué retorno viene de él? ¿Sabes? El retorno es importante. Si va a tener productivo, si podría seguir dando un mantenimiento, o en el que tiene que poner en equipo y pues más. Sí, es lo que se mueva ahí, que se desarrolle y se mueva ahí dentro de mantenimiento y de tal más. Por lo tanto, no. Interestando. Por mi ejemplo, me voy a un lugar que ya conozco ahí. Entonces si tuvimos que poner un número 2 El usuario final ¿El usuario final o el equipo? Yo creo que no hay número 1 Claro, yo creo que no hay número 1 Pero me decís que los dos son muy importantes Semanas en prioritarios y en prioritarios Pero en dos meses Vale, todas las dos inmediaciones Los prioritarios, números 1 Esto es lo que vamos a tener en cuenta Y esto después si vemos que estamos bien Los requisitos técnicos serían prioritarios Equipo, presupuesto Sistemas operativos ¿Y la estética o la estética o la estética? ¿La estética por qué? No, 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 no Independen de requisitos La estética o la estética ¿En qué sentido? Si es una aplicación de fincha Yo la estética la veo un poco en el sentido Por ejemplo, es B&B Que es clásica aplicación Que tiene una estética muy suya Al final ahí no es Ni material design, ni corpo urtino Ni equipo urtino, ni nada Es B&B Ahí si tienes que hacer algo muy bonito Muy específico Porque las líneas muy diferentes Tanto de uno como de otro no tienes que hacer ese esfuerzo tan grande de diseño dos veces, yo lo decía en ese ¿de gente que te evitó algo por la piel? Sí, yo cuando le hice este final lo decía, por eso me ha sido todo el ejemplo del MIAMI Porque al MIAMI estaba conteniendo, puede ser la aplicación, se fuelo Se fuelo, no, porque tenía todo el arquitectura, ellos aportaron mucho a la parte de React suponía que se iban a aplicar Entonces con un diseño específico, como cuenta ella, sería más interesante irse un híbrido con diseños especiales y luego diseños clásicos serían activos o como? Yo diría que sí Pero también influiría el equipo, porque... Tu equipo sea muy bueno en CSS o al revés, que sean muy buenos en el nativo en el equipo Yo creo que el equipo depende mucho también del tamaño de la empresa Porque al final las grandes consultoras suelen contratarse cuando no quieren que parezca en mis proyectos Y si te piden híbrido, pues contratas gente de híbridos Si te piden nativo, contratarse Equipo y presupuesto En una empresa pequeña, si la tiene mucho más de lo que tengo Por eso yo creo que al final sería todo Todo tenemos de todo, lo único es que los que hemos preparado prioritario Son suficientemente... Para levantar alguna... Que sería el presupuesto revisto Si, por eso no estaríamos mirando la estética Ni sistemas operativos nos daría igual Pero lo que sería más importante es lo otro Para elegir la tecnología con la que lo montaría Y sistema operativo igual también Si vas a montar para un sistema operativo No, simplemente... Ya no te compones El equipo Porque si el equipo... El equipo es el equipo Te lo hacen para ampliar y fuera directa ¿No hay cuidado? No hay cuidado Te lo han hecho de luz Claro, pero depende del presupuesto también puedes modificar el equipo A mí tampoco sería tan prioritario Esas tres únicas independientes Sí, pero a veces cuando te marcan el presupuesto Yo no sé cuántas veces os han cambiado el equipo por algo mejor Diga, a mí hay mucho dinero en el equipo Muchos beneficiarios en el proyecto Ah, porque estamos con i7 Pero no es más duplo Pero si se suele dar o más bien es bueno Contratamos más gente a lo mejor para llegar al tiempo Ah, pero... O de nuevo el equipo O de nuevo el equipo O de nuevo el equipo Las personas De contratar Pero realmente es tan sencillo conseguir ciertos especialistas hoy en día para... Para las empresas Es que se la entrega ahí Es que es difícil Lo digo porque yo la entrega en su tramo Donde estaba antes Era bueno, no tenemos... Metes a este que y se apagas Y que... Y dices... Va a morir Y la persona sufre... Es muy espabilado Es muy espabilado Es muy espabilado Y está el fin de semana por medio Pero si quieres... Si quieres meter a la gente ya tienes el presupuesto El equipo es lo que ya tienes Es decir, tengo a estos cinco tíos Estos cinco tíos especializan en esto Si quiero meter a otro que sepa de lo tuya Tengo que tener el presupuesto Claro El equipo es lo que ya está Reaprovecha el recurso Claro Bueno, pues si el time to market Te hace mucho tiempo Quizás puedas formar al equipo Claro Y puedas... Y puedas... Y puedas... Y puedas... Entre tu equipo también O sea, si tienes tres meses Pero el tiempo es lo que sería Perioditario a la hora de elegir... Porque estamos hablando a la hora de elegir la empresa Realmente si te dices... El proyecto es dentro de tres meses... Hay que tenerlo dentro de tres meses... Claro ¿Te va a condicionar la toma de decisión para ser... Para elegir un antiguo híbrido? Vamos a decir... Mira lo que quiero para iOS y Android... Para dentro de tres meses... Y para dentro de tres meses... Te va a condicionar... Y claro que el equipo... O sea, si tienes tres meses para hacer la, porque tiene dos personas... Pues igual hacerlo en antiguo no llevas... Pero es un crítico o no el tiempo entregado a la hora de la elección de las tecnologías No, 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 no lo ves Una fecha límite, si tú no tienes ciencia o no, no vas a llegar Pero entonces es más lento desarrollar esas aplicaciones con nativo o con inno Imaginaros que os piden la quiero para iOS y la quiero para Android Y os dan tres meses y ponen a dos equipos en paralelo, tres y tres Unos con nativo y otros con nativo Duplicas en corto si el texto no Duplicar tanto como duplicar más Pero sí que creo que avanzarían más Que tres y tres nativos Y después, toda vez que te he visto ese nido, supongo que es un mercado muy reducido Jodido Que no, que no, que no solo eso Si sabe de él, en el suite o en el opt-in-c, ¿sabes? Después hay división Bueno, normalmente el equipo decidiría, bueno, se decidiría por cuál de ellas quieres tirar Sí, claro, no tendría sentido A menos que tengas colegio de verano No tendría ser enorme Por lo que me estáis diciendo general Parece que el ibilismo ¿Se va a hacer más rápido para diferentes plataformas? ¿Va a ser más barato? Eso sí Va a ser más barato ¿Pero más barato para el proveedor? Para el proveedor, para el desarrollo ¿Por qué? Porque ya tiene gente donde coge similares, ¿no? Real, real así Tiene web Tiene... Tiene... Tiene que probar igualmente, ¿no? Sí, pero es unitario Si tienes que probar igualmente, ¿no? Si tienes que probar igualmente, ¿no? Si tienes que probar igualmente, ¿no? Claro Claro Es unitario, sí Si ya quieres probar la aplicación en el móvil O sea, eso lo tienes que probar igualmente El usuario final, sí Seguro Eh... ¿Tiempo de despliegue? El tiempo aumenta Es más rápido en... 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 ¿De despliegue? De despliegue De despliegue No, no, no Es un poco No, no, no Es un poco No, no, no Es un poco No, no No, no Entonces, por lo que estamos viendo Es ilusivo Por lo que suele coger la gente Es que es más barato ¿La gente? Bueno, los clientes No ¿O quién? ¿Quién escogen? Los proveedores Los proveedores Y al cliente le da igual que sí Hay un individuo que se le da Hay un apartado comercial Que es convencer al cliente Que le conviene Que no va a salir más barato No, no No, no No, no No, no No, no Es un apartado comercial también De hacerle ver al cliente Que le conviene Que... Que... Que tendrá gente De mantenimiento más fácil Que no tenga ese código O sea Que puede ser el dinero más barato Que... Que... Que en los tiempos Quizás sean menores Pero... O serán iguales Los tiempos de desarrollo Puede ser iguales Pero si tiene que ser muy buena Los tiempos pues son iguales Imagínate un equipo Un equipo igual Tienen tres personas Para... Sobre todo Porque es diferente Si lo haces solo para una plataforma Supongo que será más rápido Pero si lo tienes que hacer Para diferentes plataformas Sería más retrocontraros Más rápido ¿En híbrido o nativo? El Yo creo que también Si no es la pregunta Pero... Si realiza Si realiza El Te va a dar muchas modificaciones También Si le hayas que crear Un artista como tiene que ser el nativo Crearte la níbrido, que se comporte más o menos igual, también te lleva más puro el níbrido. Si tienes igualdad de condiciones, sería similar. Pero es que las condiciones no encuentras las mismas tranquilas, el mantenimiento es mejor. Tú tienes gente que piensa el ní o el droid, no tienes que cambiar de proyecto, te lo llevas mejor. ¿Quién más tiene eso? Si tuviéramos cuatro níbridos y cuatro nativos, dos parámetros. Para ellos es igual. Para hacer dos plataformas llegaran cuatro. Otra cosa es, si fuera solo una, posiblemente te interesara cuatro nativos. No, al final siempre va a depender de lo que tenga que hacer. Si ahora, en realidad aumentada, solo el framework orientado no tiene todavía soporte para ello. Entonces tienes que meter el nativo. Si claro, si hay níbrido, tú también puedes hacer plugins para comunicarte con los nativos. Si, pero si tienes que hacerte un plugin, a lo mejor el esfuerzo de aprender a hacer un plugin, comunicarte con las plataformas nativas de una cosa y otra, igual ya has perdido más tiempo que haciéndolo. Bueno, estamos hablando de que la persona solo sabe hacer plugins. Si, si. Es lo que decía él, para igualar ese comportamiento igual del nativo, a lo mejor le llevamos al nativo, porque tiene que hacerse ese plugin. Entonces lo que tendríamos realmente es que en nativo podemos aportar más funcionalidades fácilmente, a diferencia con... Pero ahora no es la diferencia. ¿Cómo es la diferencia? No sé. En nativo le llegaría a... Llegarían sin mirar respuestas. A tres veces quizás no se no trae gente. ¿Y el mantenimiento de esas aplicaciones para personas resulta más fácil? ¿Que queda gente con un mantenimiento de lo formativo o más sencillo con todo el sistema de... En cuanto al centro de ese producto, a lo mejor creas la aplicación, las aplicaciones estas de videojuegos y cosas que se van creando, que lo vuelven a mantener, hay que funcionar, el sistema de versionados... Bueno, no se va a ver, una aplicación en pequeñas más bien sería casi seguro. Y el otro tema que a mí me suele preocupar es la única analidad, que es lo que los índidos te cogen que es, haces aplicaciones móviles pero también hay mucha gente que te dice, vamos a funcionar porque también voy a tener algo. O voy a tener... ¿Vale la pena meternos en unas plataformas cross-class o nos valdría más la pena meternos en el activo y luego en el labor público? ¿Y qué ventajas y desventajas tendrían? Siempre he pensado, primero cuando el activo en una plataforma entrega lo que se te gusta, después en vez del tiempo la segunda. No, pero imaginaos que una realidad que suele pasar es que el cliente tiene su web y tiene sus APBs. Y a veces el escritorio no lo suele tener enfocar esto. Muchas grandes empresas que dicen, mira, quiero mi web y quiero mis APBs que a menudo no van a tener la misma funcionalidad, que van a ser funcionales diferentes. Pero te vas a decir, quiero algo que el equipo pueda mantenerlo todo o quiero todo. ¿Qué es la mejor opción para elegir? Mira, montate tus aplicaciones nativas y luego montate la web con tu cuenta y vas a ser. O intentes abarcar todo. Por ejemplo, el Comic Con. Quiero montar una web para el Comic Con en vez de meter la URL que tiene. Tengo la web ya y dices, pero también quiero aplicaciones... La aplicación nativa y a que una funcionalidad en la aplicación. Cogemos la web y le adaptamos metiéndole eso. O cogemos y nos montamos dos aplicaciones nativas y montamos la web y dejamos la web puesta. En este caso a lo mejor no sé si es Wordpress o tendría que verlo porque ahora jugajas... No, el 80% de las works son Wordpress. Eso es lo que hay que ver. No es tercera parte de la web. ¿Han prestado en Wordpress? Que también Wordpress está en la parte... Ahora se vende los TMSL y lo que te permite es... Bueno, APIs... Y el frontal lo puedes hacer con lo que quieras y aparte puedes consumir en las aplicaciones móviles... Puedes consumir las APIs de tu FMS, de Wordpress, de lo que sea... Para poderlo consumir desde el antiguo o consumirlo desde tu aplicación. Porque hace cuatro años en las oficinas de Google... Las web progresivas las Concex... Y lo que se dijo ahí en las oficinas es que las aplicaciones nativas habían muerto... Es un tío de mujer... Y de... Viva las Perúrdovesa... Caminéa porque estaban un poquito en guerra con el tema de los nativos... Porque si hablásemos de tonologías híbridas o nativas híbridas... Aparte de Ionic... Real nativo que hemos comenzado... También Samarín, ¿no? Como hemos dicho... Samarín... Podríamos meterla aquí con plata... Con platform... O sería otro lado... Más bien, es que Ionic está viendo otro lado diferente... A las oficinas híbridas, no es igual... Es otro lado... Me puede contar a las dos... Vale... O sea, en el otro día... Vamos a hacer un poquito... Es que aquí hay otro otro... Que quería... Bueno... Que no lo ha usado... No lo ha usado... Preinconsciente... El nivel... Esto... Tendríamos aquí lo de los nativos... Esta que le llamaríamos... Cosplatform... O que no lo ponemos... Cosplatform... Hacho... Esa maniaguta... Es... Procualetión... Conmigo se comparte... Tienes... Y... ¿Tendríamos alguna catología más...? ¿Antigüí o... Ionic... Los generadores de aplicaciones... Cosmos... Con... Era la única... Con... Con... Tienes datos... No me ha hecho nada... Sí, sí... Podríamos poner formos generales, si quieres para aquí no conozco ninguno Entonces realmente es nativo que tendríamos los de IOS, Java, Kotlin, tendríamos alguno en IOS, Swedish, Objective, no sé si tendríamos alguno más para el equipo, Windows Phone... No, ya no se cuenta Closed platform, ¿qué tendríamos? ¿Frute? ¿Tendríamos algo más parecido a frute? ¿Samarín que frutaríamos aquí dentro? ¿Quasarín? ¿Quasarín? ¿Pero qué sería? ¿Prembo 7? ¿Prembo 7? ¿Pero ¿Quasarín? ¿Pero ¿Quasarín es lo mismo más sencillo? Es que no tenemos... ¿Pero estamos hablando de cross-platform? ¿Puedes generar tus aplicaciones nativas o a qué nos estamos refiriendo? No, que te traduce el código a nativo Que te traduce el código a nativo A nativo Vale, del RealNative también estaría bien Sí, y GoogleNative Sí, y GoogleNative ¿Qué crees? Eso es NativeSleep NativeSleep, ¿no? NativeSleep, ¿no? Que lo que utiliza Google para... Para acceder a... Sí Entonces aquí solo nos quedan... Nos quedaría Ionic Sí Bueno, Córdoba ¿Qué sabores? No, porque Córdoba y PhoneGap al final no utiliza Ionic Claro, por eso Es lo que usa por debajo Sí que es cierto que en determinadas arquitecturas Vete, en vez de coger Ionic, mete un Córdoba a un PhoneGap Claro, porque Córdoba es el que accede a los... O sea, Ionic no lo sé, debes tener Córdoba Sí, debes tener Córdoba O sea, Ionic es solo el... Como muestra la cosa Claro O no, porque le mete también Angular Claro Entonces tienes Angular Y ahora también estaría el tema de Stacy y todo Pero que con Córdoba, por ejemplo Puedes trabajar con Google Con MPE Con Barcom Hay aplicaciones antiguas Y lo que dice, ¿entiendes? La Quiro para Adobe Lo metes en la carpeta o lo metes Así, así, así De ventes y te... Pero no, no, no Pero no toques mucho Si la web está muy útil Sí, sí, sí Hay... O sea, eso es un problema Porque, claro El tipo es que se sabe mentir después Subirlo Hay determinados... Empresas de docencia muy importantes a nivel internacional Que lo que tiene es toda su web Cogida, copiada y puesta en el W W y despegado Lo que conlleva muchos progresivos Luego sí que es cierto que si Parmeta Suba al Pro y Subido Meten ciertas cosas de seguridad y ciertos patrones Pero sí que es un copy-paste Eso es algo de que funciona offline Y funcionaban Porque las web progresivas Las PWA Las meteríamos en dívidas Comprado con Matip O la meteríamos en otra parte Al igual que el Electron Chrome Es que no son aquí No puedes desplegarlas Claro, en el momento no tienes una ejecutora Hay, hay, hay Así que en la web W hay un hilo por internet Si lo buscáis Y si lo puedes La puedes empaquetar y lo puedes Y lo puedes desplegar Pero hará... Pero no es... Si Si Un híbrido Que sea En Córdoba Es lo que te digan Que en ese web W Lo que muestra es la FWA Pero si te metes desde una web a una W Al instalar tela en el móvil ¿La consideraría que es una aplicación móvil o no? Pero es que un... O es que ha cogido algo con necesidad directo O sea, no es un acceso directo, claro Vale Lo digo Parece una batería Pero Desde el grado hostil Plus de gente Sobre todo pro web Y pro web Y pro web Lo que dicen es que Bueno Que esto se lo iba a cargar Las PURPROGESIVAS Digo, bueno Yo he estado en charlas de esas Y es como Vamos a intentar Y presionar Para que se puedan publicar También en los marketplace Que no se puede Pero Es una lucha continua La negociación en Google Del equipo de los de Play Store Con los del equipo de PWA Que discuten Y quieran hacer negociaciones Si no, no, no De las redes hay un cuarto Y la la forma publicada Si Pero está Una parte así Pero yo no sé si Si Quasap y Femur, etcétera son... No sé si son como... ¿Por qué Quasap? ¿Con qué se trabaja? Quasap, Quasap, Quasap Es la primera vez que lo escucho Con huevo ¿Se puede contar con huevo? ¿Pero qué es Femur, Córdoba a la hora de trabajar que lo añades a la librería? No, eso no se Por esta relación Bueno, de poner esta parte No sabe Pero apartado no se sabe ¿En qué apartado está? Pues claro, viendo que en Nativo más o menos lo tenemos claro En el caso de que tuvieramos que decir Tecnologías y Glass o Glass o Glass o Glass ¿Con cuál estiraríamos? Porque yo la realidad que he encontrado es Los clientes que suelen pedir menos calidad Suelen tirar por Iori Y últimamente por lo menos el último año en España En Inglaterra sí que ha atacado mucho a React y a ti Y temas de Xamarin Pero en España no Y al cambio ahora parece que determinados clientes Quieren saltar a la parte de React y a ti Ionic React para programar Ionic React Hace unos meses Para publicar ¿Pero tiene sus días montados por este tipo de plataformas? ¿O va a estar ahí? Es que siempre va a ser ¿Pero no? Es que siempre va a ser Va a tener su pensamiento de algo Y va a estar siempre limitado Que es un WebView Entonces lo que reduzca su rendimiento Conectar dentro de un WebView Esa limitación la va a tener siempre Yo creo que la duda va a estar en el medio Porque la otra es realmente muy fuerte en el web Pero lo mejor se va a ver Pero luego que también en una de las nativas hay Hay mezclas O sea, hay parte de las aplicaciones nativas Que el pastel está en un WebView También Lo que está grabando Lo que está grabando Pero... Sí, de hecho me llega a que lo que hace un WebView VH Algo así O sea, hay muchas muchas veces de las nativas Y a lo mejor lo que tienen en VL Pues dos textos y un WebView más... Un WebView Que se lleva a cargar los movimientos O no sé qué, algo así Lo que pinta de la API Pero que luego accede ya la huella Y no sé qué Todo eso se da en una carcasa nativa En una carcasa nativa A mi mismo modo Algo que a mí lo que hace la gente Se le mete el plugin O le meten la funcionalidad nativa Y o te la descargas O tienes que desarrollarla por tu cuenta O en Howl O en lo que quieras para desarrollarlo Porque dentro del grupo este de Flutter Creemos que va realmente Va a desbarcar más A RealNative Native Screen No sé si o si Ha llegado a pasar algo A cojar algo Si Flutter Realmente va a revolucionar el mercado Como parece que en internet Están vendiendo En el sentido de que Llega Flutter Llega una nueva forma Una nueva forma de hacer las cosas Va con Google Va con Google Mando ahí Porque va con Google Es la novedad Polimer también iba con Google ¿Quién? Polimer Pero es para Google Component o Polimer Utilizado Lo sacaron hace 4 o 5 años Ahora está con la versión 3 Pero ha caído desde antes Lo usaba mucho En arquitecturas de IDGD Y ahora han pasado a Solo usar una de las piezas de Google Pero es para Google ¿Puedo tener? ¿Puedo tener? No era para hacer Como dentro de la utilizada Luego le pedías un Córdoba En los casos que yo use Era un Córdoba Y la metías en la carpeta W Y usabas Google Pero no te permitía para el final Para dominar Era para hacer Google Hay otros proyectos que tienen código nativo Hoy en día O sea, en el futuro habrás otras SDKs que tienen código nativo No lo sabemos Pero de momento en que genera código nativo O un código nativo Eso tiene futuro Por eso Entonces Flutter sí que valdría la pena Si alguien me preguntase ¿Me meto a aprender cómo programar Flutter? ¿O sigo con las partes de Real Madrid? No sé Esa es una pregunta Doctor ¿Tienes un método que ahora consulte el centro de YouTube? La experiencia que yo tengo No Yo ahora mismo estoy trabajando para el YouTube Pero De determinadas veces dicen que no Pero están metiendo ya gente O sea que Ya tienen a gente Mirando con charlas Mirando con reuniones Expectantes Estas y otras consultorías Desde Madrid A ver hacia dónde van Sobre todo por la respuesta que me hacen Y por el tema de publicaciones Pero no se está haciendo una vez como Pruebas de concepto Y viendo cómo evolucionan Se meten Claro, la realidad por ahora Yo creo que es Los equipos de nativos Se están reduciendo mucho Mucho Tienes a gente muy buena Pero muy poquita Porque la mayor parte de proyectos Por suelto o por desgracia Se está haciendo Se está haciendo bueno Más barato Tengo a la gente Que te cuesta muchísimo dinero Los de front Así que encima Te voy a decir que hagas también Aplicaciones indígenas Por el dinero que te estoy pagando Con el inconveniente Con el inconveniente Que son yo Pero luego también Son muy activos Hay mucha comunidad detrás Si No tiene toda la parte de Facebook Todos Tiene a P&P que también Están colaborando con código Pues Esta parte va a seguir cruciando Según va a tener Grandes empresas Por detrás Y sobre todo Ya no solo gente real creativa Sino que si tienes tu arquitectura en real Para la parte web Metes aquí Por detrás Si Arrastras Y te vas metiendo Por detrás Y te vas metiendo Por detrás Y te vas metiendo Por detrás Lo que es el que no No es que no Si te van a comprar Si te van a comprar Es como Vamos a ver Por no es lo que yo estoy viendo De las cifras empresas Es Metemos a una persona No puedes recibir Tan fácil Claro Con lo que vaya mirando Pero no vamos a vender a grandes cuentas de grandes proyectos con esto. A nosotros nos ha pasado con Viu. Y ha pasado Viu, con Viu. Desde hace un año, estaba diseñado las universidades leyes y la autoridad. Ahí puede tener la venta, porque es adoptativa, pero está con Viu. Alibaba ha ayudado mucho a eso. Alibaba es lo que ha adoptado y ha estado persegando para que las guionas, que coja bien, y que son buenas y que son malas. Las buenas, que están abiertas, con el red cover, con uno de las malas, que no tiene personas grandes empresas, pero también puede ser buenas, porque con todas ellas le van pocos. Y no te puedo contar con Tecnidiza ni temas de esas empresas. Es apostar. Nosotros estamos pensando en contra apostar, porque empezamos a seguir en el mismo gran nivel que Viu. ¿Ves? A ver el camino. La parte positiva, que si te metes en esto, tanto una empresa de imagen que da de innovación, como si eres un especialista técnico, y es que te especializas y hay poquita gente. Es lo que pasaba con Viu, por ejemplo, hace mucho, que poquita gente sabía. Svelte ahora es otro tecnológico Viu, que está comiendo mercado, que no hay casi nada, pero hay gente que de camión se ha metido, y no sé qué otras más empresas. Pero han cogido los que estaban con Viu y han saltado al sonido. Ponía como con innovación, porque parece que el papá y la mamá siguen siendo angular y genial. En la parte de... Yo creo que me encuentro con grandes corporaciones angular, gente de innovación, performance real y extranjero real, y luego hay proyectos con Viu. Vua y algunos más por ahí, de comunicaciones para cubrir también. Es un gran valor de la tecnología. Es un gran valor de la tecnología. Compartiendo con ellas, es una partida. Sí. Entonces cuando miramos, veíamos que real, el tema de los papeles es muy alta, un tipo de gente que hace mucho, tiene que ser muy de causa. Un real es masculista. Sí, y además se le meten a ser. Todo Redux y todo lo que conlleva, se mueve bastante con el techo. Queríamos Full Sky, ¿sabes? Queríamos parte del ánimo. Entonces, la gente está, pues en el techo, y todo el techo conmigo. Entonces, queríamos un tipo de ánimo que se llamas y angular, pues queríamos echarlo. Entonces, pues, con Twitter, estamos unidos de la tecnología. Y Viu con NativeScript, que te lo ha dado ya un masticado... Aquí en España parece que NativeScript está mal visto. A mí no pasa nada. Pero no, pero es en la cara. Tenía buenas ideas. Y es desarrollado en un par de proyectos, pero no sé si realmente vale la pena o no. Porque Viu, como me parece, que te dan un tutorial, te dan la integración muy fácilmente. O, porque entonces, ¿qué tendrías? La web montada en Viu, y luego tendrías aplicaciones montadas... No tiene nada que ver. O no tiene nada que ver. Pues, como es una aplicación de aplicaciones, como los han tenido aplicaciones de cuchadores. Sí. Pero, entonces, en web, en cuchadores. Ya tienen las webs que estamos haciendo. Los aplicaciones de webs, o de contrarre y cuchadores, una aplicación de web... Pero cuando hacemos aplicaciones que se tienen, pues sueltan, ¿no? Entonces, el cliente sí que nos llamamos Latina, Android, en páginas. Y dices, vale, no lo hace un señor, pero basta que en un director tenga... Y suele ser que tenga... Nos tumben todo. Es un problema. Bueno, ¿dónde vamos? Ya digo. Qué mala prisa que tiene. Le puedes meter un córdoba y... Entonces, está agoniado y está... O sea, va bien deshechado también. Sí, va bien un punto de vez, pero también está deshechado. Y tenemos que empezar. Pero también deshechado. Va bien deshechado. Va bien deshechado cuando es mío. Porque estáis agotados. Sí, sí. Es que el parque es igual, ¿no? No, igual. No, igual si... No, igual. El tema es que... Vue el troll y el... Y ahora, las aplicaciones que hay que ir a montar... Apenal no tengo el punter. Porque requiere menos coste para todo. Incluso teniendo desarrolladores... Vue... Es que hay una caminabilidad. La ubicadura es el mejor de... Vue... Claro, es que lo que él dice... Vue... 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 Es que... Es que el cliente quería náfigo. ¿Vale? Quería náfigo. Quería náfigo. Quería náfigo. Y a lo mejor podemos convencer... Con el otro tema, porque generamos componentes náfigo... Y después, a lo mejor si nos equivocamos... Nos vamos a náfigo directamente... Y él es que contrata. ¿Quién es que contrata náfigo a Android? Entonces, rápidamente corre como se le rotó. Hacerlo con un tipo... Bueno, así, lo que sea... No hay que decir algún tipo de aplicación... Que nos demos evidentemente en la cara... Que nos coja el tiempo... Para llegar rápido a la cara... Y que después el cliente quería náfigo... Y le diga... Yo quería náfigo... Y esto no se parece náfigo... Entonces... Ahí... La parte que nos queda... El cliente... Entonces... Estamos ahí... Arrancamos... Hacemos una prueba perfecta... Hacemos un prueba perfecto... El mes que viene... Enseñar al cliente... Hiciendo competición... Por ese camino... El tema de fruta... Que es donde está verde... El año pasado... Estaba verde... Este año... Sí... Y el hype... Está bastante... Bastante alto... Parece... De hecho... Ahora mismo... Tengo un artículo... Que he indicado... Que es el negocio... Que han progresado... Más indicado... Este año... La primera... Sí... Porque yo... Lo empecé a usar... Con Antlac... Lo empecé a promocionar... Y... Me salió rápido... Y dije... No me usa nadie... Pero parece que ahora... También... Entonces... Es apostar... Tengo que decir... ¿Ves? Yo... Lo he hecho contando... Esa es tarda... A ver si lo saludáis... ¿Vale? Yo tengo que hacer... La prueba de concepto... Para una aplicación... En unas... En unas semanas... Tengo el verbo... Porque... Ya hay gente... Que lo está pidiendo... Pero es... Para proyectos más pequeños... No para... No para... No te voy a contar... La aplicación nativa... Mena 3... Porque te cortan... Te cortan... Después... Pero... Si va cuadrando... Esos proyectos pequeños... Van saliendo... Y mientras va evolucionando... Todo... Se quiere poder hacer... Espeso... Y sobre todo... Al no conocer... Toda la gente... Tener esa fiabilidad... Me refiero... Porque Ioni... Es como... Es mejor que no te conozcan... Que te conozcan demasiado... Porque si no... Ioni... Todo el mundo... Lo conoce... No hace nada que te explique... Si se lo que es... Si vientes... Flutter... Va a decir... Ah... Pues no se lo que es... Y es de Google... Y es muy innovador... Ahí... Es un punto... Bastante lejos... Eres... Innovador... Que no se queda... ¿Cuánto es innovador? Claro... Que no se... No se... No se... Nos den la curva de peligroso... De... El día... Es que te unen... Pues vete allá... Y hasta... Es un valor... Yo creo que ya se acaba de... Es un punto... Lo que yo no sé... Es las funcionalidades... Las funcionalidades... Para las funcionalidades... ¿Hasta cuánto están... ¿Cómo de integradas están... Confruta... Tienes... Si... Si... Lo que no llegues... Confruta... Ah... Pues... Tienes... El Android... El iOS... Ah... Al final... Para lo de iOS... Tienes que morir en Xbox... Si... No... Apple... Apple... Siempre es la política... Para asistentes virtuales... Con Apple... Lo mismo... Tienes que ir... A su Xbox... Para copilarlo... No te deja... No te deja programar... No te deja programar... Y lo va a integrar... Por un móvil... Es que sabe... Los Pixel... Supongo que lo integrará... LATMOR... Claro... Es... Porque... No se si aparte la... LATMOR... LATMOR... La aplicación... La... LATMOR... Y tiene... La aplicación... Ya está hecha... Ya está... Porque... Angular... Uno lo tiene... Que otros... No... ¿Alguna... No... Angular... Si... Si apostamos... No... Yo he estado preguntando... Y mis compañeros... Que eran... Tú... No la tengo... También... Porque... Porque... El tú... No la tengo... Es como... Y es como... Mira... Que esto... Pero... Ahora... Si me han dicho... Hay que apostar... Hasta cierto punto... En aplicaciones... Y además... por la novedad, innovación, la imagen que das y la facilidad de montar. Siempre y cuando no sea algo muy grande. Es que, también, uno que sea nativo, es especialista a su proporción de Android. Ya, quítanos una parte del mercado. De ellos, a lo mejor dicen, yo soy nativo 1, ¿de acuerdo? ¿De acaso me estás discutiendo? ¿No sigas en los programas? No, y además, yo creo que en el momento que empiezas a programar nativo, son ciertos conceptos que la gente, de nuevo, no llena un celular. Ya no digo, pues, multipliquéis, sino que tiene funciones móviles, que es decir, una persona ahí, mira, no va a conocer, para controlar. Entonces, el nativo sí que lo sabe y puede utilizar. O cuando hay un atasco, por ejemplo, mira, esto por nativo te lo monto y lo incluyo. Por lo tanto, la experiencia que yo he entrevistado con muchas aplicaciones íntegras para integrar ya con utilidades, que es lo que me preocupa de disfrutar, ¿hasta qué punto tengo ya librerías montadas para poder utilizar? La parte positiva, que para montar no es fácil las típicas webs de eventos o webs de consulta de información que no sean aplicaciones con giroscopes ni cosas claras, es casi seguro que van a funcionar, por ejemplo. Mientras tengo que volver el dinero y con las animaciones de girar con el dedo o girar cosas, los clientes generalmente van a cumplir. Más o menos. ¿Te has contado de manera? Sí, a ver qué tal. Yo creo que para el 2020, claro, que está hecha una pista a ver, para el año que viene, que hay tecnologías a nivel de web mobile general. Claro, sobre todo porque Coldly le ha hecho mucho daño a toda la parte de Java, ves como le ha pegado un mazazo, y en la parte web están saliendo nuevas, nuevas optimizaciones de las librerías y tecnologías tipo Flutter para tomar parte del mercado. Que al final no se puede saber todo pero por lo menos conocer lo que hay por si te pide un cliente y tener una respuesta de arquitectura y de solución técnica. Aunque la de Java solo no lo sabía. Y un poquito más, yo creo que vamos a terminar antes, porque nos voy a leer el futuro, que es lo que habíamos estado hablando ahora, de que es lo que nos va a llegar para el 2020. La tiempo yo creo que va a seguir estando, pero estas de aquí para grandes empresas y grandes corporaciones, yo creo que Ionic va a sufrir bastante, ya está sufriendo reales, me ha quitado mucho mercado. Y para los proyectos muy baratos que sigue la gente haciendo Ionic, a lo mejor Fruity Crater puede ser una solución, es decir, lo monto con este y me quito la parte de Ionic. Creo que Ionic para desayunar Árgula y Árgula vamos viendo. O vamos cayendo. Como actualmente quien no conozca, Pelayo, Santander, los bancos de Ibermán... Bueno, hay clientes grandes que tienen todas esas arquitecturas, como tan pasados de Árgula, que era ese ángulo. Y si crees que hay una versión de una actualización, lo que sufre, la versión 9 que sale en 3 en una semana, se van a salir de la versión. Que es decir, que no pueden soportar eso. Entonces, no quieren continuar. No se han metido eso. Pelayo va hacia arriba. Algún no viene. Pero van hacia arriba. Entonces, de la banda de Árgula y Ionic, va de la banda de Árgula. Según que ha sacado Babu, también ha chocado Ionic, pero yo creo que no haya malo. Cuando habla de Ionic, es que ese es el problema. Cuando ellos lo hago, tiene ese problema. Sí, normalmente cuando nos piden Ionic, es porque te tiene todo en algún lugar y queremos aplicaciones móviles. Aquí ni se les plantea el nativo esto. Ionic. Las grandes corporaciones son grandes empleados. No quieren una superaplicación móvil rápida. No, no. Quiero que para buscar información, cuatro cosas y ya está. Esto es lo que te costaría. Si te pones el mismo premio, me metes dos perros así. Y la aplicación. No te preocupes. Va para adentro. Y también aplicación de escritorio. Pero sí que es cierto que si ángulo en el que empezamos, todo el mercado que está perdiendo con parte real, pues Ionic va desapareciendo. Es como un subproducto realmente. Entonces, real con relativo. Andrá bueno. Entonces, hay un hueco en que no sea pro-real. Hay que desarrollar real porque tiene su complejidad. Real con relativo. Va a haber un hueco ahí del mercado que quiero ocupar. En desarrollo. Lo que pasa es que Flutter es tan bueno en el web como para competir con el ángulo. Separado. Separado. Como para las integraciones móviles. Va a ir caer más hacia, aunque sea para el web. Sí. Creo que va a haber más enfocado hacia. A la móvil. Y mantenerlo de por un lado. ¿Vo de por otro? No. Así como real sí que tiene los dos. Sobre el otro. La mano móvil solo. La web se mantiene con las lenguas que tenía. A la móvil. A la móvil. A la móvil. A la móvil. Porque todas las integraciones de web. Es un coste muy alto. Hacer nuevos desarrollos en el principio. Desarrollar móviles. Separar. Es porque no. Claro. Se va por ahí. Pero el cliente. ¿Tenía algo de eso? Es que. Por lo que yo pienso. Si. El cliente por ejemplo. Tiene la web todo montado en alta. Lo más seguro es que tiene por i. Pero si tiene por real. En realidad. Tiene la humildad de continuar. Es que dices. Es que es que. Es que descargando hacia abajo. Puedes en algún modo. Puedes parar. Puedes parar. Si no sigues hacia abajo. Puedes decir. ¿Paro? Pero paro la duda. Vamos a ver si. H Southeast. View. Y verdad un poquito más de estabilidad. Sobre todo. Los cambios de versión. Como que el real Chico. Cabe de versión. no es el auto compatible, prefiero que puedes tener, subir a la siguiente versión y no se te rompe una cura de cambio y tienes que tener incluso la versión de no, para que te funcione la aplicación lo cual es un problema después de tener el regreso y los funcionarios Es sólido Pues si, yo pienso que no tengo que, no puede caiga, sino que lo dejarán ahí Lo que caiga ahí, lo que está, lo que está, está pero para lo que vaya a partir de nuevo, o van a pagar porrea, o van a pagar por otra cosa ¿Se van a pagar porrea la reddit? o web, lo que sea eso, mucho, no interrogo No, tengo un activo, aquí no tengo un activo Hay uno, no creo que... Con los últimos años aquí en Madrid, yo lo que he visto es que los activos, los activos por lo menos han ido reduciendo Hay mucha aplicación indie, pero lo que sé, empresas que haces Startups, todas en los activos En las startups, todas en las activos, pero lo que son las empresas normales aquí de Madrid y más o menos, es como que se va reduciendo y se va ampliando a los otros activos Es que esta web no sé si se hagan, no te preocupes Es que no lo sé Sabalín no lo sé O que tengo un par de proyectos de Sabalín pero poquita gente no sé Sabalín Bueno, pero creo que con el remor de la link club, con el 2020 y 2022 Pues tengo el artículo que sale, que ya hay una idea bastante Es que es el que... Es el que... Lo que se caerá todo Es el que se caerá todo Es el que se caerá todo Es el que se caerá otra cosa No, no lo van a seguir en azul Yo creo que hay bastante gente que no viene Mira... Pero van caminando, eh Tienes delante muy bien No se mueve el rango Pero... De ccoir, pero... Lo que está pegando la flotor Va bien Con el camino, pues Pero... Pero... ¿Sabes que es un... Pero no está... El... El... Que tal alguien muera Este es como... O sea, el mito de... Tu movimiento sí que va a probar Claro Yo esperaba que aquí viniese gente que hubiese prologado en Twitter Y pudiese también Hablar con él Porque es que la gente, a mí me está preguntando Y... No tengo tanto tiempo para probar tantas cosas Y... Se puede perder poco Se puede probar Claro Y hacer un APO Un APO, y verlo pero no el caso es el El... Puebla Si tienes que estar nativo, pues no se va a ir a internet Claro, sobre todo porque yo la planteamiento que tenía era aplicarlo para no tener esas aplicaciones Pero a lo mejor habrá gente que solo lo quiera parar las aplicaciones La web, que tenga cosas puras de web y la parte de mobile te la dedicas No, deja patear tus zapatos que tienes web, lo que es web para web, la web para yo Y si tú no eres bueno para poder hacer desarrollos en dos sistemas sobre el vivo O sea, el tema de tener fuentes para dos sistemas operativos móviles, cargos costes, agarras En la parte de diseño hay un tema de brechas, que agarras la parte visual y que va muy rápido Por eso es un nojo Por eso es... Estaba viendo la cámara de estos generadores de páginas web y generaciones de aplicaciones Si, si, si me has dicho, ¿cuál es este famoso que fue el mundo luchado hoy? Que es del blog Maribor, hay una web de estos que genera webs así... One to one One to one Y alguno de estos que regeven yo Se genera algunas, así que me burles Pero al final yo creo que la y te voy a ganar con el marketing Ah, ¿no te lo has dicho? No, bueno Claro, el idea sería meter tus wallets, tu kit y tal, que te lo publicase en la... Quizás por te van de llaves y... ¿Y cuál es lo que te digo? Puede ser que no ser un ciclo interno Que no serían publicados esos ciclos interno a su cultivo Pero prefiero crear el paquete y publicarlo Necesito que metas estos autofuentes de alta, que sigan tutorial Y para optimizarlo Y para optimizarlo Pues... La conclusión que ruego es... Bueno, por lo menos... Ioni, vuestra opinión es que parece que va a morir O que va a quedar de la mano ya Poquito a poquito irá desapareciendo No la conclusión que tenga no adiós, sino que... Se quedará ahí... Pues... Pero ha salido una versión nueva este año Este sin paracomodentero utilizables Ni para contención En comer, todo Es el que tiene parrilla Pero eso es igual que todo, ¿sabes? Como los frameworks cada tres o cuatro años Morirá cada framework Es aprender a Google, aprender a otro Pero, por ejemplo... El juego de Flutter puede ser ese Yo también creo... Eh... Lo novedoso, está creciendo Si no es una barrina, ni un gran cliente o nadie, importante Corre riesgo de... ¿El mapa está detrás de Flutter? No... ¿Mira una página de Flutter? Sí, tiene el mapa Alí ola tiene... No, no lo sabía Pensaba que no tenía... Por haber subido a los pequeños... Y hay una realidad que... Que APE... Corte... Si es que se cortase eso... Tendría que controportar todos Tendría que incorporar... Y... Y... Patalea mucho... Pero al final... Acaba cerrado... Parece que acaba cerrado... Al final las políticas dicen que se han cumplido una serie de... De revisión... Al final no es cumplido... Es que... Ahora no es dedicante de componente... Que no queda mucho... Es que no... No se puede cuidar las políticas para... Lanchar... No se puede cuidar... Me inspira la pinta... Y... Pues no iba yo... No se puede cuidar... 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 Pues... Esto es Lucidat... Muchas gracias por haberme dado esta pregunta... O lo que sea... De cabo, que es... Para hablar de esto... Y... Ha sido un interesante... Para hablar... Para hablar... Lo que pensábamos... Todo lo que hemos visto... De las tecnologías de... Y... Que hay todo lo que tiene... Que hay que hablar de esto... Si... Está... Está apostado... No sabemos hasta que punto... Es un apartado... Es un apartado... Es un apartado... Es que es... ¿Trips and Hill? O... ¿Trips and Hill? Que... 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 Supongo que apostaron... Por muchas tecnologías... Que... Por lo menos parece que... Por lo menos... Que... 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 Está... Que... 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 Está cogiendo... De poquito a poquito... Este mercado... Pero... Puede ser... Que luego... No lleguen a... Puede ser... Una... Que diga... Pues... Ya habéis aprendido a dar, a atacar los datos, y generalmente no, pues si ya no quieres controlar los datos, no vamos a matar, que se puede ser, o puede que no, o puede que no. Venga Google, sus proveedores, les conviene que quede al final, quien tenga como un proveedor, si Google da un poco, un poquito, pues más que yo tengo el mismo Polymer, que pasaría versión 1, la versión 2 duró unos meses, fue horrible, pasaron a la versión 3, y han perdido, han perdido muchísimo, y es Google, pero tiene muchas más innovación. El cliente final de Google, ¿cuál es? Y puede ser el cliente final de una aplicación móvil. La gente de todo, adolescentes, no sé qué. Es decir, no es el mismo tipo de cliente que utiliza los desarrollos Polymer que una aplicación móvil. El cliente final de Google lo utilizan todos. Sí, puede ser como el resto de las aplicaciones móviles. Pero el cliente es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues... No, no puedo hablar de algo, pero... No, no. Vamos a seguir. No, es que no sé. No hay una duda. Yo hablo de lo mismo. Mañana a las 10, desde el punto de vista de desarrollador nativo, que ha estado tentado con todo este tipo de framework. Lo que ha pasado, ¿no? Hace ocho años que llevo programando videos en el móvil. Y nunca más me han vencido en él. Te dudaré. Te das una chata y te manda. Sí, sí. Mañana. Es que había más cosas. Yo creo que he apuntado las de Future High en Track 7. ¿En Track 7 mañana? También. También hago algo para ti. Estaba ya apuntado. Ya tiene que no sonar. Tu cara me suena. ¿Desarrollo bonito? Mira. Vamos a ir. 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 Yo contando mi experiencia de... Y... Pues... Claro, pero... La pregunta al final es, ¿con cuál desarrollar? No le puede. Nos hemos hablado del trabajo, o sea, del equipo, de las funcionalidades, los requisitos... Todo eso no suena. Es que se ha acabado. Entonces, vuestra situación. Pero claro, lo que tenemos propuesto del web, lo que tenéis el equipo... Es verdad que... Tienes clientes. Pero el web lo aprendimos en ese momento. ¿Eh? Decimos... No, el web no sabíamos. El equipo no sabía el web. Nos pusimos... Hicimos una investigación, o para la razón real, con Angular. Y decidimos ir por web por la buena organización. Porque hay equipos que hubieran menos de... Claro, pero eso era porque no tenían que tener el producto de mañana. No, no, no. Porque ni hay tiempo y como ya hay forma del equipo. Si, si. No hay muerto. Porque después continuamos, llevamos a nuestro cliente. Y podíamos invertir, reformar... Porque equipamos... Y hubiéramos porque hubiéramos real, o Angular, hubiéramos muerto. En fin, que sea, dos meses ya está llegando, digamos, en Model 3, ya estoy llegando partes. Y tenemos que llegar a las calles, que son muy sencillas. Pero en realidad es que no. Realmente es propia idea. Me da un poco, pero un poquito de tiempo ya podríamos hacer cosas. Y ya no le decíamos a nadie y decíamos... Guapo, güey. Es más rápido. No sé si. Caso descrito porque no se han echado. Chabón. Es más rápido. 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 Y hay gente que quiere aprender y que para aprender también. Y ahora estamos con el tema de discutir pues y hacer la lucha. Un activo es que el cliente tampoco cuando sea nativo. Entonces, hay que ir más leal. Los metros y cosas. El último de las miedas es el tema de que sea un... ¿Sabes? La cuenta de futuro. Un poco de triano. Y las siguientes versiones que saques, si serán compatibles o no, el programa también puede salvar. Estamos aquel año 2019. Había aquel año 2020 hacia arriba. Y yo me hubo pedido que vaya a estar muy emocionado y que la gente va apostando. Que parece que va bien. Parece que va bien. No sé. Hoy yo no me voy a caer ahora. Sí. Igual. 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 O sea. Oye. Bueno. Vamos a ir. Pero bueno. Y la parte positiva es que no lo sabe nada. Yo creo que me he estado preguntando con Cui es o me han dicho no directamente por la gente pura nativa o no lo sé. Parece que sí que está cogiendo fuerza pero que no se sabe si va a... Es aposta básicamente. Sí. Pues yo no pondría como todos mis boletos en esa cesta, pero unos cuantos lo repartiría. O que como salga bien ya tienes el conocimiento y de ti me has venido a un... Yo siento cuarto que si conseguís vender a un nuevo andor es cosa de marca cuña, marca de empresa y el cliente está un poco y dice mira mira yo estoy usando. Y luego encima la vas a dar de la página. Esto en concreto es algo muy pequeñita, algo muy especifico. No sabía que es una primera aplicación. Es una aplicación porque el te fichate. Ah, para los EPS. EPS. Se le dedica a donde está ubicado la persona. Por lo parcial. Y todo lo típico. No se va a trabajar fuera porque pinche. Pero si lo pierde, pierde un poco. Que se va a dar un interno. Sí. Es una aplicación interna. Al final ahí sí nos permite instalar un poco en cosas. Es que es eso. Es que es eso. Es que es una aplicación. Es que no es una cámara que no va a estar. Claro, es una idea mejor para algo hacer. Por ejemplo, para Getup. Hacemos aplicaciones de gestión de imágenes que este da mucho peso. Es una de las pruebas que solemos tener. Que lo prendemos en creativo. Por eso es la cantidad de memoria que te consume la aplicación. Porque es que te devora todo. Entonces no se fruten como llevar el sistema. Por ejemplo, esas aplicaciones que te devoran espacio del dispositivo. Y te devoran espacio en la memoria rara. Y que es lo que no sé para determinadas aplicaciones. Si realmente la han contemplado o no. Por eso lo primero. Miraremos esta primera aplicación. Que es sencilla. Porque no tiene nada. Es lo que está ahora de fichar la gente. Que si se va afuera. Se desplaza. Que fiche igual. Que fiche igual. Que en el hotel me estábamos. Y que era la curva de la pregunta media. De la hotel de invertir. Si. La parte positiva es que ya. Hay poquitas empresas que sepan. Y ya te estás posicionando. Y luego si lo vendes bien. Es una de las pocas especialistas. O empresas. Que sabe hacer. Con este programa. Pasan con los servicios virtuales. Han salido. Tres o cuatro empresas. Soy especialista. Soy especialista. Igualmente. Pero. Que hayan montado cosas. Y se han sacado. Entonces. Te colocas en una posición ventajosa. Después. Lo que cuenta es la. La experiencia. Desde que hayan desarrollado. Y se quiere saber eso. Si hay una oferta. O sea. O sea. La verdad es que a mi. Ya me están pidiendo. Prueba de concepto. Te paramos la prueba de concepto. Bueno. Si. Llega otra aplicación. Es que lo que nos da miedo. Es que a lo mejor. Llegan pares. Y lleguen. Y nos pidan algo raro. En el móvil. Y digamos. Hostia. Si. Lo que no se. Si se puede. Incluir. Si tiene la opción. Que es lo que. Bueno. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Pero. En principio. Las carpetitas. Están las carpetitas. Alas malas. Te lo metes en la carpetiva. Lo grabas la parte de arriba. La incluyes. Y tiras para adelante. Que luego. Es más complicado mantenerlo. Pero. En ese momento. Te salga del fuego. Y si cuando flutas. Que salga del fuego. Creo que es lo que va a hacer. Es que supera Ioni. Y que supera las cosas. Entonces. El que pueda hacer. Otro nativo. Pero. Tienes que saber. Claro. Es el problema. Tiene que tener gente. No. No te gusta el proyecto. Ya. Pues bueno. Buscaré a alguien nativo. Para que me haga esto. Que no me digan. No me digan tan fuerte. No tengo falta. El equipo entero. De gente separativo. Para hacerte un plugin. Al nativo. Para. Si. No. Es más. Es más. clicky. их pasa luego. Los puntuales. Los puntuales. Sí, sí, sí. No me digan que tienen un puñado mismo. Tengo que siempre cierran. Tiene queple Creek. y 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